No, fundamentalmente la asamblea la debíamos hace tiempo, fue una cuestión que no le hicimos antes, fue una cuestión de que hay muchos compañeros que están trabajando en las cosechas y lo demás, que de hecho hay muchos compañeros que lo están haciendo, pero ahora la necesidad era para comentar de lo que hay, de lo que no hay, de lo que se está trabajando, de lo que se sigue trabajando con la orden provincial, del compromiso que hay para trabajar en la solución de esto. Le comentamos de las empresas que posiblemente pueden ser una de las inversiones, son dos, y que hay unos clientes que, gente del Chaco, que tienen nexos con las embajadas chinas, son exportadores y lo que necesitaban ellos es ver la calidad del cuero y son unos potables clientes para hacer cuero a fazón. El cuero a fazón es que ellos traen los cueros, ponen los químicos, lo que pagarían serían la mano de obra para que lo procesen en alguna etapa, que sería WebBlue o Semi Terminado, y ahí lo volvemos a entregar y ellos lo comercializan. Esa es la diferencia entre vender los propios cueros a fazón. Eso es un potable cliente, y lo que tenemos que es la posibilidad de que haya otra empresa también de que quiera hacerse cargo de invertir en la fábrica, que hiciera una propuesta concreta, por lo que tengo entendido, de administración para que la evalúen y que vean si es viable o no. Sabemos que Ricardo Quintero está muy comprometido en esto y que está buscando junto con los trabajadores la solución de reactivar. Estas cosas obviamente se charlaron acá, obviamente que la inquietud, la desesperanza, la desazón que existe con los trabajadores por no tener, no saber qué va a pasar realmente con su trabajo, o si vamos a perder o no el trabajo, genera obviamente inquietud y genera directamente malestar. Pero ese malestar obviamente va en conjunto con nosotros como dirigentes en tener el corazón caliente pero la cabeza fría, porque no tenemos un solo fin hoy estratégico. Y ese fin es buscar las medios y poner todas las energías para la reactivación. Si llegamos a tener una respuesta negativa del gobierno provincial, o nacional, decir que Federico no hay nada, bueno, tomaremos otra decisión directamente para cobrar, o que interviene la justicia para cobrar mínimamente parte de nuestra indemnización, o la totalidad. Por eso, la toma de la fábrica no es más que estratégicamente para cuidar y preservar mínimamente nuestro patrimonio, que es la indemnización, o también así la posibilidad de volver a trabajar.